Su rival el Roda, Kerkrade, que alineará a Ruth Gess, André Oijer, Regilio Berede, Richard Roy Lobsen, Ramón Van Haren, Martin Schoeps, Jan-Peter Martens, Arno Dominic, Peter Van Hout, Gerald Sibon y Stephen van der Heiden. El mismo equipo que el pasado miércoles eliminará por penaltis al Göteborg. El Roda, Kerkrade, en su cuarta participación, alcanza en esta edición su tercera final. Ya fue campeón en el año 95 y 94 y también fue finalista en el 87. El Leipzig alemán que formará con Kisko, Kern, Banchich, Schoesler, Schala, Werner, Wulftange, Weitzer, Kujat, Hoffman y Henry Futsch. El Leipzig, el primer campeón de la historia de la Liga de Alemania en 1903, un histórico venido a menos. Actualmente milita en la segunda división alemana. Después de la unificación perdieron mucho los equipos que venían del este de Alemania. Ahora mismo la Bundesliga, tan solo un club, el Hansa Rostock, permanece en la primera división alemana. Entre los equipos que llegaron del este, de la Oberliga. El Leipzig, un histórico, como decimos muchas veces, campeón en la República Democrática Alemana. Finalista de la Recopa del 87 que perdió en Atenas ante el Ajax con aquel gol de Van Basten. Este equipo de azul y amarillo, el Leipzig, un histórico que como decimos actualmente milita en la segunda división alemana. Y además lo hace de forma bastante discreta. Es décimo en una segunda germana que tiene históricos como el Kaiserslautern o el Eintracht de Frankfurt. A ninguno de los tres, incluido el Leipzig, les va nada bien. Enfrente el Rodaker Crade, uno de los buenos equipos de la liga holandesa. Actualmente ocupa la quinta plaza. Con 31 puntos a 20, eso sí, del PSV Eindhoven, que es el actual líder. Y que en la última jornada, antes del parón invernal, había ganado 6-1 al Jeremen. A la izquierda de sus pantallas, con un pantalón negro y camiseta amarilla, quedará el Roda. A la derecha, de azul, con la banda amarilla en el pecho, el Leipzig. Y como pueden comprobar, lleno en el Polideportivo Municipal de San Fernando. 5.000 espectadores y un palco también a rebosar. Con buena cantidad de personalidades gran canarias que se han dado cita para entregar los distintos trofeos. Y por supuesto al ganador, una vez concluya el partido. El árbitro es el colegiado gran canario de la primera división, Carmelo Rodríguez Martel. ...que dirigirá esta final. Ahí tienen el saque de honor, por la espalda pueden conocer, es Logan Jalabert. Los ciclistas de la ONCE, que se hayan concentrado, habitualmente lo hacen en la península. Pero las malas condiciones climatológicas ha llevado el equipo de Manolo Sainz a concentrarse en las islas. Aprovechando su presencia en Gran Canaria, el equipo de la ONCE, una de las escuadras más poderosas del panorama ciclista internacional. Ahí tienen a la derecha a Alex Zule con las gafas, a la izquierda a Loran Jalabert. Y van a ser los ciclistas de la ONCE quienes realicen el saque de honor. Ahí tienen a Jalabert dialogando con el colegiado. El francés de la ONCE, ganador de la Vuelta Ciclista España hace dos años. Y el actual campeón, Alex Zule, el saque de honor de Jalabert. Y el toque también de Zule. Por lo tanto, por los legómenos del partido, con buen humor. Estamos en un torneo internacional amistoso, con ya bastante tradición. Esta es la decimocuarta edición y como ven en las gradas, muchos, muchísimos extranjeros. Partidarios del Roda, lo vimos ya en la jornada de semifinales. Apoyando al conjunto holandés que presenta la misma alineación. Ningún cambio ha realizado Martin Joll para esta final. No ha sido el Leipzig, que ha tenido numerosas bajas, problemas físicos y enfermedades. Ha sido todo un quebradero de cabeza formar un ONCE inicial para Siegfried Hell. Ha realizado cinco cambios de alineación de semifinales. Las bajas de Dabrit, Heydrich, Bittencourt y Pinder han obligado a reizar numerosos cambios. Pero aún así el Leipzig va a intentar luchar por el título. Ahí tienen a los aficionados holandeses que aprovechando la presencia del equipo en la isla, pues se han venido a Gran Canaria a pasar una semana de vacaciones aprovechando el sol porque la temperatura en Gran Canaria, como siempre, es muy buena. Ha comenzado el partido, primer balón en el ataque del Leipzig. Un conjunto que tiene sus miras en ascender a la primera división alemana. Ya estuvo, pero descendió hace ya dos años. Esta es la tercera campaña que se encuentra en la segunda división germana. Un club grande, uno de los históricos de la República Democrática Alemana, que con la unificación ha perdido muchísimo. No está atacando por la banda derecha, es Mario Kern. Ha metido el balón hacia Ronnie Cujat, que bien seguido Cujat. Está Henry Fuchs, Cujat línea de fondo. Cujat que sigue, ha detenido Gess, el remate. Y lo que acaba de fallar el delantero germano, Ronald Werner. Ha comenzado con fuerza el conjunto alemán. La internada buenísima de Cujat por la línea de fondo. Luego el rechace no lo pudo enganchar Fuchs. Y vean ustedes lo que acaba de fallar. Ronald Werner con la portería totalmente para él. La envió alta. No cabe duda que el favorito es el conjunto holandés. Un cuadro que como es habitual en Holanda, juega al ataque con tres puntas. Y con dos centrales y un libero. Un esquema ya clásico en el fútbol holandés. Que por supuesto también practica el cuadro aurinegro. La falta favorece al Leipzig. Balón que juega ya y vica Bancic. Bancic tocando hacia Kern. El despeje de Kern ha rechazado un jugador holandés. Aunque recupera el Leipzig. El envío largo de Bancic para la carrera de Henry Fuchs. La ventaja es para Oyer. Que toca de cabeza hacia Ruth Hes. El auténtico héroe de los holandeses en semifinales. Le paró cuatro penaltis al Goteborg. En la tanda de penaltis que decidió el pase del Roda a la final. Cayendo el Goteborg. Un Roda que le tiene tomada la medida al conjunto sueco. Al que ha eliminado siempre que se ha enfrentado a él en este torneo. Le ganó las finales del 94 y del 95. Y también se impuso en la edición del 87. Las tres participaciones que ha tenido el Roda siempre eliminó al Goteborg. Y en la cuarta también. Aunque fuera en esta ocasión por penaltis. Con el portero Ruth Hes en plan figura parándole cuatro penaltis al Goteborg. Atención a este ataque. Balón al área. Corner. Ha enviado a Corner este central corpulento. Pero rápido y seguro. Dio muy buena impresión el número tres, Brede. En el partido de semifinales. Contrapronóstico el Leipzig. Que ha comenzado dominando el partido. Y atención a este lanzamiento de esquina. Va a meter el balón al área. Kemp. Kemp toca de cabeza en el primer poste. Puede llegar el gol al final. No enganchó la pelota. Henry Fuchs. Ahí tienen a Fuchs. Goleador. Frente al Sturm Graf. Su gol le dio el pase a la final al Leipzig. Ahí tienen como... No llega Fuchs. También es cierto que no lo puede hacer porque desde atrás Martens le empujó. No vio nada a Rodríguez Martel. Por lo tanto, continúa el empate a cero minuto tres de partido. Cuando juega Martens para los holandeses. Martens apoyándose en Dominic. Atrás para Brede. Fíjense en este número tres. El joven Brede. Tiene una planta excepcional. Además, juega con bastante sentido el balón. Ahora, sin embargo, lo ha rifado. Ha perdido. Recuperan el centro del campo a los holandeses por mediación de Dominic. La apertura de Dominic para Ramón van Jaren. No pudo controlar este hombre que dio a holandeses. Pero evidentemente, reminiscencias españolas tiene, lo denota el nombre. Ramón van Jaren en el lateral zurdo del cuadro de Kerkrade. Se adelanta con gol de Roelovsen. El número cuatro, uno de los centrales del conjunto holandés que se habían incorporado al ataque. El balón al área de Dominic. Y vean a Kevin se adelanta la acción del guardameta. Y Roelovsen, que anota el primer tanto del encuentro de cabeza. Error de Kishko. Salió mal. Se dejó ganar la acción en el área chica, el área del portero. Y en el minuto cinco, por lo tanto, el Roda que se adelanta con gol de su número cuatro. Richard Rueelovsen. De esta forma también el cuatro holandés se desquita de su horroroso partido frente al Göteborg. Tuvo una noche aciaga el cuatro holandés. Falló un penalti. Y luego además el gol del Göteborg prácticamente lo regaló. Bueno, pues bien. Se ha desquitado de todo aquello consiguiendo el primer gol en la final. 1-0 de momento para el Roda. Recuerden que es un torneo amistoso, pero que para el ganador habrá dos millones y medio de pesetas. Dos millones para el segundo. Un millón para el tercero, que es el conjunto del Sturm Graf, que ayer ganó 4-1 al Göteborg. Lo podíamos ver aquí en directo en Eurosport. Y medio millón para el último, al Göteborg. El conjunto sueco que venía como el gran favorito, después de haber ganado su liga con autoridad. Y que sin embargo ha quedado el último y haciendo el ridículo en el día de ayer. El tanto holandés que ha dado alas al conjunto aurinegro. Vamos a ver si deja salir la pelota definitivamente Martens. Martens que deja el lateral derecho. André Oyer. No hay ningún internacional en este equipo del Roda. Prácticamente la selección holandesa se basa a parte de los jugadores que lo hacen fuera de Holanda. En el PSV, en el Feyenoord y en el Ajax. El balón de Fuchs. El desmarque es bueno de Guido Hoffman. Hoffman que mete balón al área. Hoffman. No hay prácticamente ningún alemán al remate. Y el rechace que llega ya a los pies de Sibón. Sibón. Ha tocado Uyer. Sigue Sibón. Este ha pisado el balón para Martens Schoeps. Ruelovsen el autor del gol. Juega para Brede. A la banda izquierda. Aaron Van Harren. Más adelante está Van der Heiden. Van der Heiden. Schoeps. Tocando bien el Roda. Evidentemente la diferencia de notarse sobre el terreno de juego. Además ya con el marcador a favor. Lo va a tener mucho más fácil el conjunto holandés. Ahí tienen a Ramón o Van Harren que trata de poner el balón en juego en cuanto le llegue. Unos 5.000 espectadores se han dado cita. En este escenario la mayoría de ellos extranjeros. Es una zona muy turística. Esta es la del sur de Gran Canaria en Maspalomas. Y es otra excusa más para ir a la isla. Este torneo internacional. Al décimo cuarta edición comenzó en el 84 con el PSV Eindhoven como campeón. Un torneo que tiene Al Goteborg. Con tres victorias como el equipo más laureado. Hoy el Roda le podría igualar. Los holandeses ganaron en el 94 y 95. Y en el 97 con tres victorias podrían igualar Al Goteborg. De momento han comenzado bien. Brede. Brede hacia la derecha donde está Uyer. El envío largo de Uyer hacia Van Hout. Ha caído, hubo falta. Así la señala el colegiado Rodríguez Martel. Se va a llegar al minuto 10 de partido. Arriba a la izquierda tienen el marcador. Roda 1, Leipzig 0. Cuando juega ya Uyer. Uyer y Fuchs. Sigue el holandés. Uyer, línea de fondo. Qué bien ha sacado el centro Uyer. No puede llegar Sibón. El rechace para Van der Heiden. El zurdo. Duminik. Schoops. Ahí está Duminik atrás. Qué bien está en estos primeros minutos el Roda. La apertura de Rue Lobsen. Hubo fuera de juego. Estaba en posición de la recopa Atenas año 87. Uno Leipzig. Que perdió 1-0 aquella final ante el Ajax. Por aquel entonces del jovencito y desconocido Marco Van Basten. Que había ya maravillado la liga holandesa siendo el Pichichi. Y que tras ese año pasaría a las filas del Milan. El gol precisamente que le dio la victoria a la ES. Lo consiguió de cabeza el propio Van Basten. El balón que lo ha sacado ya Bancic. Puede buscar el remate Bancic. Al final ha perdido a los pies de Gerald Sibón. Sibón que fue el goleador del conjunto holandés en el empate 1 ante el Göteborg. Ahora el balón va a favorecer a Leipzig. Después de la falta sobre Schala. Toca Bancic. Hacia Werner. Werner a la derecha donde aparece con el número 4 Teclef Schoessler. El capitán germano Schoessler abriendo para Fuchs. No puede llegar Fuchs. Recupera los holandeses por mediación ya de Turménic. Turménic para Schoessler. La apertura a la banda derecha. Uyer. En la misma banda y por delante está Martens. Ahí va a recibir. Ahí está Martens. Qué bonito el recorte con el cuerpo. Martens que encara. Atención a la frontal. La pared. Qué bonito. Pero qué mal ha estado en el remate. Martens. Ha sido casi casi un pase. De nuevo Martens. Martens. Sibón. Y al final va a controlar la zaga germana. Una jugada más propia del camarote de los hermanos. Marx. Que se ve iniciado bien. Pero que ha acabado muy mal. Y al final puede conseguir el gol los holandeses. Se ha adelantado bien. Y vica Bancic. Preciosa la pared que habían construido Sibón y Martens. Y cuando parecía ya más fácil conseguir el gol, el remate de Martens se fue al banderín de córner. Este allí que aparecía Van der Heiden. que volvió a meter el balón al área y cuando volvía Martens lo que parecía el 2-0, volvió a errar el número 7 de los holandeses. Una jugada bastante extraña. Una jugada bastante extraña. De hoy, un hombre que evidentemente va muy bien de cabeza como buen central. Y de momento, ocasiones repartidas, pero el dominio, el toque y la calidad, desde luego, la tiene el Roda. Aunque el Ipsic ya llegó. Nada más comenzar el partido en una ocasión clarísima. que se fue al limbo. Merced a un remate muy de malo de Beicher cuando tenía toda la portería para él. Futs. Futs y Brede. Un duelo de altura que bien había sacado la pelota Futs. No encontró destinatario y por lo tanto recuperó el Roda por mediación de Sibón que pierde a pies de Kern. Abrió Kern para Wulfante. Wulf Tange. Banda derecha va a meter el balón al área. Mirado. Segundo poste. Futs. Futs. Que bien se elevó. Esa pelota que caía con nieve. Un centro altísimo. Muy colgado al segundo poste. Ahí está Henry Futs. Un goleador de toda la vida, de profesión. Sus mejores años sin duda en el Colonia, en el Mugelsdorfen. Estadion. Han visto muchos goles de este nueve germano que no llegó a ser internacional. Aunque como decimos, sí estuvo unos años en la élite de la Bundesliga. Aquí vemos al banquillo holandés. De momento, los vencedores en la gran final. Sibón. Corre Martens. Por la banda derecha se desmarca Martens. Se le envía hacia él ya dentro del área. Martens. Martens. Se ha cruzado muy bien Sala. Se cruzó bien Katzín Sala. Y bueno, no se la ha tomado muy bien el jugador holandés. Vamos a ver repetida la acción. Allí llega Martens. Se cruza Sala. Le mete el cuerpo. Protege muy bien la pelota. Le hace falta. Y luego cuando se levanta el alemán, pues que más o menos le quiso tirar de la coleta. Se enfadó el holandés. Y hay tensión. Desde luego, estamos en la final del torneo internacional de Maspalomas. Y una vez llegado hasta este último partido, nadie quiere perder, lógicamente. Y aunque sea amistoso, los jugadores se van a entregar a tope. Ahí tienen a Bancic. El balón para Fuchs. Fuchs, Bancic. Al final la pelota para el alemán. Ha caído Fuchs. Brede. Dejó seguir el colegiado. Luego perdieron los alemanes. Y el contragolpe que le puede montar Sibon. Banda izquierda. Por allí corre Van der Heiden. El envío se quedó atrás. Llegó antes Wulftange. Y ahora va a tocar, que prefiere sacar el largo. El boleón de Kishko. Va a saltar ya Kujat. Kujat. El rechace de nuevo para los holandeses. Sibon. Viene desde atrás muy bien. Guido Hoffman que arrebata la pelota. Juega ya el Leipzig. Guido Hoffman. Atención al Furdok. Bien. Ha estado en el corte. Una vez más. Brede. Un auténtico valladar. El morenito del cuadro holandés. Juega ya Martens. Martens que busca la frontal del área. Van Hout. La apertura a la banda derecha. Tocado en la espalda del holandés. Mala fortuna. Ha tenido ahora allí Arno Dumernic. Le tocó en la espalda. Y no pudo recepcionar la pelota. Ahí tienen a Martin Joel. Expectante. Y siguiendo con atención el partido que de momento da el triunfo por tercera vez en la historia. Al Roda en este torneo internacional de Maspalomas. Que recuerden se disputa en el Polideportivo Municipal de San Fernando en la localidad Gran Canaria de San Bartolomé de Tirajana. Desde el pasado martes en directo hasta hoy viernes. Siempre a las ocho y media. Siete y media. Una hora menos en Canaria. Estamos siguiendo en directo este torneo. Brede. Brede para Dumernic. Se apoyó en Van Hout. Que bien. Están combinando de primeras en ocasiones los holandeses. Van der Heiden para Van Haren. Van Haren al que han cerrado el camino. Juega y toca Dumernic. Hacia Roel Lobsen. Brede. A la derecha para Uyer. No presionan demasiado Leipzig en estos momentos. Está dejando jugar con bastante comodidad a los jugadores aurinegros. Ahí tocaba Brede. Para el goleador Roel Lobsen. Está a la izquierda para Van Haren. Y cuando no lo tienen claro son impresionados. Vuelven a repetir la jugada. Derecha e izquierda. Hasta que finalmente arriesgan con un balón en largo. Sibon para Van Haren. Está muy cerrado el Leipzig. Apenas hay huecos. Presiona solo en su campo el cuadro alemán. Con lo cual los holandeses pueden mover con comodidad en torno a la línea de medio campo. El balón sin que les presionen. Martens. Martens. Que bien enviado Martens de primera para Uyer. Ha cortado el conjunto azul. Con algún problema para el final saca el balón controlado Kutjin Sala. Jugando Kutjin Sala para Werner. A la banda derecha. Donde aparece ya Mario Kern. Ahí está Wulftange. Wulftange en diagonal a la carrera. Que puede llegar. Atención. Puede llegar el empate. Ha parado Rutges. La mejor oportunidad en las botas. Creo que era Florian Beicher. El envío precioso en diagonal. De Wulftange. Y Beicher. Que no pudo superar la oposición de Rutges. El portero holandés. Que se está convirtiendo en el mejor de su equipo a lo largo del torneo. Aparte de esta fenomenal intervención. Esos cuatro penaltis que le detuvo al Göteborg en la tanda. De penaltis que decidió el finalista. Y de momento Rutges. El guardameto holandés que tiene muchas posibilidades de alzarse con el trofeo al mejor jugador de este torneo. De Berkusen. No hay muchos aficionados apoyando al Leipzig. Atención al lanzamiento de Falta. Toma una tremenda carrerilla Rue Lofsen. Ahí está Van der Heiden. Ha tocado Van der Heiden. Rue Lofsen. Alto el envío del central alemán. Ahí tiene la richa Rue Lofsen. Con humor. El envío con potencia pero sin colocación. Directamente fuera. No inquietó a este hombre. Mike Kischko. Que apenas ha tenido que intervenir en el partido a pesar de que el Roda. Ha disfrutado de las mejores oportunidades del encuentro. Balón en juego. Kischko desde portería. Allá vendrá a recibir o a intentar Lofux. Le ganó la acción a los holandeses. Uyer. Uyer en el balón en profundidad. Directamente a las manos de Mike Kischko. En estos envíos largos. Casi siempre fallido. Pero se demuestra la falta de calidad de alguno de los componentes de los dos equipos. Kischko. La apertura a la banda derecha. Wolf Tange. Que hoy está en las labores de lateral derecho. Cuando es un hombre que habitualmente está en el centro del campo. Ha salido ya al terreno de juego. Heydrich. Le vemos con el 12. Pero no hemos podido comprobar el jugador retirado. 12 pues para Heydrich. La primera sustitución del partido. Las reglas de este torneo internacional de más palomas determinan que los entrenadores pueden realizar cuatro cambios. Más el portero. Pero ha tocado Schoesler para Wolf Tange. Wolf Tange. Heydrich. Wolf Tange de nuevo. Y balón a saque de banda. Después de que tocara el lateral zurdo holandés Ramón Van Haren. Ahí tienen en las gradas a los componentes del Sturmgrath. Con ese chándal negro con una raya blanca. Recuerden ayer en el partido de consolación. Sturmgrath 4. Gotebor 1. Con un encuentro bastante bueno. De Bastic. Que marcó tres goles para los austríacos. Y de Giannini. El italiano Giuseppe Giannini. Que realizó el mejor gol de todo el torneo. Un golazo auténtico. Control y regate con la derecha. Remate a la escuadra con la izquierda. Golazo el de Giannini. El tanto del Gotebor fue de Olsson. Atención porque ya se desmarca y vica Bancic. El centro de Bancic muy pasado. Rutges. Ha estado bien ahí el guardameta holandés. Y al que no vemos sobre el terreno de juego es a Guido Hoffman. El número de la banda de izquierda. Con mucha movilidad. Siempre cayendo a las bandas. El nuevo Germano. Van Haren. Mal. Ha entregado directamente la pelota a Ronald Berner. Berner. Ha tocado Fuchs. Volviendo a Berner. Y al final una vez más. Este auténtico muro. Que lleva de nombre. Regilio. De apellido Brede. El número tres. Del Roda. Un auténtico muro infranqueable para los jugadores del Leipzig en el día de hoy. Bultange. Juan del Leipzig. Por la derecha. Bultange de nuevo. Fuchs. Sigue Fuchs. Henry Fuchs muy presionado en un palmo del terreno. Al final vamos a ver por qué sería la pelota el Roda. No podía ser de otra forma. Estaban presionando ahí contra la banda. Y es muy difícil escapar. Kutjan Sala. Ha puesto el balón en juego. De nuevo falta. Falta sobre Florian Bajer. La falta la va a poner en juego Sala. No. Es finalmente Heydrich. Heydrich. Para Berner. Berner. Bien. Bien ahora en el recorte Mario Kern. A la derecha. El balón a Daria. Atención. Salió Ruth Hesp. Salió Hesp. Con él le había saltado ya Ronnie Cujat. Pero no tiene ni mucho menos la envergadura para poner en apuros al guardameta holandés. Estamos en los instantes finales de la primera mitad. En la final del decimocuarto torneo internacional de fútbol. Pero la final no está respondiendo a las expectativas creadas después del buen fútbol desarrollado por el Leipzig. Y de la categoría que en principio se le presume a un quinto clasificado de la liga holandesa. El Roda. Que está jugando lo mínimo exigible para ganarle el partido al Leipzig con cierta comodidad. No está pasando a apuros. Ha conseguido el gol que tanto buscaba. Y a partir de entonces a vivir de las rentas el cuadro amarillo. Mientras que el Leipzig es un continuo querer y no poder. Cuando lo vuelve a intentar. Fuchs. Vuelve a perder la pelota a pies. En esta oportunidad de Rue Lofsen. GES ha enviado directamente fuera. Ahí tienen al técnico. Alemán. Siegfried Held. Que hoy ha tenido que alinear o que convocar entre las fichas previstas para este partido a su asistente. Damián Jalata. Ha habido a cuenta de la cantidad de bajas y lesiones que había acumulado durante esta semana de estancia en Gran Canaria. El cuadro germano. Balón que ha colocado Kutjin Sala. Recibe ahora, sin embargo, Ronnie Kujet. El envío al área. Y al final ha sido Rue Lofsen quien ha enviado a córner en el envío de Henrik Fuchs. La jugada de Ronnie Kujet. El balón al área. Y allí Henry Fuchs no ha podido enganchar la pelota hacia portería. Hubo córner. Que va a poner en juego Florian Beiger. Bajo los palos GESP. Atención a las cabezas especialmente de Henry Fuchs. Y también de Kujet Sala. El balón al área muy abierto. Ha habido empujón. No señala nada Rodríguez Martel y Vika Bancic. Bancic. El remate de Beichert. Se ha estrellado contra un jugador alemán. Y con un minuto de descuento. Final de los primeros 45 minutos. En San Fernando. En el Polideportivo Municipal de San Fernando. Desde el minuto 5. Roda 1. Leipzig 0. Vale el gol conseguido por Rue Lofsen. El gol que da el campeonato del torneo de más palomas. Al cuadro holandés. Al conjunto de Martin Joll. Que en estos primeros 45 minutos ha sido superior. Aunque la tónica general ha sido la de... No ha habido cambios. Uno se produjo mediada la primera mitad. En el cuadro alemán. La sustitución de Guido Hoffman con el 10. En su lugar. Salió con el número 12. Stefan Heydrich. Recuerden que en caso de empate. Al final de los 90 minutos. Por ser la final. Si que habría prórroga de 30. Recuerden que tanto en semifinales. Como en el partido de consolación. De acabar el partido. El encuentro con empate. Se iba directamente a la tanda de penaltes. Como así sucedió en la semifinal entre Roda y Göteborg. Hoy no. Hoy en la final. En caso de finalizar con empate. Nos iríamos a una prórroga. Atención a Van der Heiden. Dentro del área. Puede marcar el segundo. Puede marcar. No hay portero. Y la ha echado fuera. La ha echado fuera Van der Heiden. Stefan Van der Heiden. El zurdo. El 11. Hace el extremo izquierda del cuadro holandés. Y tienen como hecho al suelo al portero alemán. Con sus amagues. También echó al suelo al defensor. Pero ya se quedó casi casi sin ángulo. Y no pudo introducir la pelota en la portería. Y ya vacía. Lo había hecho todo muy bien. Había aguantado bien. Con esos amagues. Tiró a Kitschko. También a Schala. Pero al final. No consiguió el objetivo. Primera oportunidad para el Roda. Que quiere sentenciar. Al Leipzig. Equipo de la segunda división alemana. El Roda. Quinto clasificado. En la liga holandesa. Roda. Que ya participó este año en competición europea. En la UEFA. Cayó en primera ronda. Ante otro cuadro alemán. El Schalke 0-4. Por un global de cinco goles. A dos. Ahí tienen a Kutjinsal. Kutjinsala. El. Líbero. Del conjunto alemán. Un jugador con experiencia en la liga francesa. Kutjinsala. De origen yugoslavo. Y que jugó también en el Fortuna de Düsseldorf de Alemania. Leipzig. Es un cuadro experto. Con una media cercana a los 30 años. Y con esa experiencia pretende ascender este año a la Bundesliga. Juga ya el cuadro holandés. Dümernic. A la banda derecha para Uyer. Uyer quien ha podido detener en primera instancia el balón. Al final controló bien. Schub. El recorte del seis holandés para Dümernic. Como ven en el toque en el trato del balón son más exquisitos los holandeses. Juga en la pelota con mayor sentido que el cuadro alemán. Con problemas pero al final se la llevó Van der Heiden. Aunque en falta según el colegiado Gran Canario. Carmelo Rodríguez Martel. El árbitro de la primera división española. Un buen árbitro sin duda. El canario. A cortar a Rued Lobsen. Toca a Van der Heiden. Hubo falta en la jancadilla desde atrás. Del hombre que entró en la primera mitad. Heydrich. Ahí tienen a Van der Heiden que tuvo esa ocasión. Recién comenzada la segunda parte. Sibon. Falta. Otra falta más a favor de los holandeses. Gerald Sibon. El goleador en el primer día frente al Göteborg. Él hizo el 1-0 en el minuto 2 de partido que encarrilaba la semifinal para los holandeses. La falta la va a poner en juego. Parece que va a ser el número 8. Dümernic con la derecha. Si es Van der Heiden lo hará con la izquierda. En el área tan solo tres jugadores holandeses. Santa Van der Heiden es Dümernic. Segundo poste. Allí aparecía Rued Lobsen. También Martens. Al final ni uno ni otro. La pelota muy pasada se fue por la línea de fondo. Este es el joven Jan Peter Martens. El Roda Kerkraden. Un equipo de fundación reciente. Fue en el 62 cuando se fundó el Roda. Con la unión de dos equipos de la zona. El Roda Sport y el Rapid Kerkraden. Al final se unieron para fortalecer. Y lo cierto es que es un equipo de los fuertes de la liga holandesa. En un nivel inferior, lógicamente, que el PSV Eindhoven, que el Ajax Amsterdam, que el Feyenoord. Pero que inmediatamente después, en ese nivel, junto al Vitesse, en su momento al Groningen, está este cuadro. De la ciudad de Kerkraden. Ha tocado Martens, sacará pues el Leipzig. Desde la banda, cuando se va a cumplir ya el minuto 5 de la segunda mitad. Ahí tienen al técnico alemán, Siegfried Hell. Que no lo ven nada claro. Heydrich. Heydrich busca el área. Heydrich el remate. Muy forjado, flojo, desviado. A Marikishko. Desde la banda, desde el córner, el balón en juego de van der Lüeber. Muy pasado, toca de cabeza ya Fuchs. El rechazo que le cae a Van der Heiden. Para Uyer. Uyer, balón interior. La ventaja es para el lateral. Se la deja el holandés dentro del área. Penalti. No hay discusión. Martens. Ha provocado la pena máxima. No hay protestas. Era clara. Muy clara. El derriba. Ahí tienen el error de Ibika Bancic. El recorte. Y bueno, penalti clarísimo de Katjinsala. Vamos a ver quién lo lanza. Recuerden que Ruel Lofsen falló un penalti ante el Goteborg. No va a ser Ruel Lofsen. Va a ser André Uyer. Uyer. Gol del Roda. Minuto 7. Segunda mitad del Roda. Casi define el partido. Ahí lo tienen con total tranquilidad engañando al guardameta germano Kitschko. Y por lo tanto André Uyer que pone el 2-0 ante la perplejidad del banquillo alemán. Ahí tienen al técnico Stephen Hell. Por lo tanto desde el minuto 7. El Roda que encarrila casi definitivamente el partido con este 2-0. Van der Heiden. El desmarque es de Van der Lueer. Van der Lueer por la izquierda. Le dobla Van Haren. Van Haren que no puede llegar. El corte está bien Katzin Chula. Se va el balcánico. Chula el recorte sobre Van der Lueer. Continúa Chula. Que ha sacado muy bien la pelota controlada. Tarjeta amarilla dejó el pie Van der Lueer. Tarjeta amarilla para Van der Lueer. La tercera para los holandeses. Ha despejado ahora. La defensa fue Rue Lobsen. Desde la banda ha puesto el balón en juego para Wulff Tange. Ahí trata de controlar Fuchs. Sacará de banda a los alemanes. Tocó Brede. No pierde el humor. Henrik Fuchs a pesar de ir perdiendo 2-0. Y bromea con el juez de línea. Viene a recibir Fuchs. El balón al segundo poste. Buen balón pero no hay nadie en el remate. Trata de ganar la acción Beicher. Beicher. Ahí está. El final del remate. Rechazado Brede. Ha sacado con ese pelotazo Brede para Van Hout. Van der Lueer. Atención ese 2 contra 2. Corre Van der Lueer por la derecha. Vamos a ver si llega. Ha salvado la pelota Van der Lueer. Pero la ventaja es para el jugador alemán que va a dejar salir. Ahí tienen a Van der Lueer. Que ha entrado en esta segunda mitad. Sustituyendo a Gerald Sibon. El envío Corre. Falta. Falta. Clara sobre Ronnie Cujat. Ahí tienen el derribo de Rue Lobson sobre Cujat. Y ahí sí que puede llegar con peligro el conjunto del Leipzig. En la portería Ruth Gess. Puede lanzar desde esa posición Sala. El hombre del pañuelo. Pero parece que finalmente es Heydrich. Allá va Heydrich. Alto. El envío de Heydrich con buena intención. Pero una vez más con el punto de mira desviado. Un metro, dos metros por encima del larguero de la portería. Desges. Intentó coger la rosca. Pero no bajó con la rapidez suficiente el envío de Heydrich. Llegamos a la hora de partido cuando se produce el tercer cambio en el conjunto alemán. Ante los aplausos del público. Reconociendo la buena labor de Regilio Brede. Un jugador muy serio en su lugar. Mark Luipers. Tercer cambio. Quien por lo tanto tendrá opción a hacer dos más Martin Joll. Cuatro cambios más el portero. Es lo que está permitido en este torneo de más palomas. Y ya ha realizado tres. Lo intenta Leipzig con el marcador en contra. Prácticamente lo tiene todo en contra los alemanes. Muy difícil para poder remontar este partido. Odaya Schala. La apertura de Schala hacia el lateral derecho. Este número 4 de Clef Schoessler. En la misma banda. Viene a recibir Werner. Es Weijer. Al final la pelota sale. Toca Bull Hunter. Bull Hunter directamente a los pies de Obdan. Este también entrega mal para un jugador alemán. Weijer. El desmarque interior. Weijer lo rechace. Al final la pelota que la saca controla Obdan. El contragolpe holandés con velocidad Van der Heiden. Atención porque por la derecha corre otro jugador holandés. Un 4 contra 4. Es finalmente Van Hout. Alto. Desviado el intento de Vaselina de Dümernic. Con muy buena intención. Precioso. Lo que intentaba ahí el 8 holandés Dümernic. Pero se le ha escapado por muy poquito. Lógicamente ahora que el Leipzig tiene que buscar el ataque. Los huecos son mayores en la defensa alemana. Y a nada que tenga fortuna el cuadro holandés. En estos contragolpes puede llegar ya el tercero. Y sentenciar si no lo está ya definitivamente el torneo de más palomas. Ha tocado Beichert con algunos problemas directamente fuera hacia el balón. Se encamina ya Uyer. El partido ya tiene una lectura clara. El Leipzig va a dominar hasta el final del partido. Pero está más cerca el 3-0 por los contragolpes del Roda. Que la posibilidad de que los alemanes consigan acortar diferencias. Atención a ese envío. Dentro del área corría Jaffux. Al final el saque de banda favorecerá a los alemanes. Que van a empujar hasta el final. 2-0. Les quedan 23 minutos para tratar de recuperar el terreno perdido. Ahí están los holandeses que con un hombre menos. Pero con el marcador muy a su favor. Lo tienen muy claro para llevarse por tercera vez este torneo. Ha fallado en la devolución Heydrich. Ahí corre Martens. La pelota suelta al final. La consigue Schala. Atención a Schala. Puede marcar Heydrich. Gol. Gol del Leipzig. Pues no ha tardado ni minuto y medio Leipzig en acortar diferencias después de que el Roda se quedara con 10 jugadores. Ha sido el número 12 Stefan Heydrich. Ahí tienen los aficionados alemanes en las gradas del Polideportivo de San Fernando. La jugada magnífica por otra parte de Werner. Que bien recogió llegando desde atrás el recorte. Le envió la apertura a la derecha. Y por ahí apareció en posición correcta Heydrich. para anotar el primer gol para los alemanes y poner un poco de pimienta al partido. Con este 2 a 1 la cosa queda bastante más igualada. No solo en el marcador sino teniendo en cuenta que el Roda juega con 10 jugadores. En todos modos sería toda una sorpresa que ahí fuera de juego no vale la acción de Van Hout. Gol anulado. Más bien habría que decir que acción anulada puesto que cuando ya marcó Van Hout el árbitro había señalado el fuera de juego hace unos cuantos segundos. Decíamos que el Leipzig sería toda una sorpresa que se llevara el torneo. Un cuadro de la segunda división alemana capaz de eliminar al Sturm Graf. Que es el actual campeón del torneo. Ganó el año pasado un cuadro de Sturm Graf. Sexto clasificado de la Liga Austriaca. Y también sorprendente que le ganaría al Roda. Un cuadro bien clasificado en la Liga Holandesa. Vamos a ver porque todavía quedan 21 minutos. Y el encuentro que se está caldeando. La temperatura que sube. Y vamos a ver si el Leipzig es capaz de poner en apuros al Roda. Una vez ha cortado diferencias. Martens. Martens en largo. No hay nadie. Corre Van der Lille. Pero toda la ventaja es para Ibika Bancic. Bancic para Michko. Ahí está Mike Kitschko. Vamos a ver si envía el largo. Al final sigue el patadón en el largo de Mike Kitschko. No puede llegar a saltar ahí Heydrich. El rechace para Schuch abriendo a la derecha. Huyer. El lateral derecho por su misma banda está ya Van der Lille. Huyer ha cortado Schala. Pero no ha podido evitar el saque de banda que favorece al Roda. ¡No! ¡No! Ahí tiene una Beiger. Él dispuso de las mejores oportunidades en la primera parte a favor del Leipzig. Décimo clasificado en la segunda división alemana. Por lo tanto se lo tiene bastante complicado también para lograr el ascenso. Aunque le queda todavía la mitad de temporada. Toda la segunda vuelta en Alemania. La liga finalizó la semana antes de Navidades. Y se reanudará en la primera semana del mes de marzo. Casi tres meses de suspensión. Es imposible lógicamente jugar un partido de fútbol en Alemania. Cubierta por la nieve. Y de ahí la diáspora de equipos alemanes, holandeses e incluso eslovacos que han venido a España. Puesto que en Gran Canaria se encuentran el Göteborg, el Leipzig, el Sturgrath y el Roda. En Tenerife tenemos al Stuttgart, al Hannover y al Kosice. Un equipo eslovaco. Pero es que por el resto de España, en la manga del Mar Menor, en Murcia, está el Ajax. En Valencia el Vitesse. El Werder Bermen se ha ido a Alicante. El Bromby de Dinamarca. Rival del Tenerife en los cuartos de la UEFA se ha ido a Lanzarote. En definitiva muchos equipos. ¡Atención! El gol del Roda. Valle error de Mike Kitschko. El gol creo que ha sido de Martin Schoops. Ahí lo tienen Schoops. Que llega a la frontal del área. Chuta con la zurda. Un balón muy fácil para el portero. Pero Mike Kitschko que se ha quedado con el molde. El balón le ha pasado por debajo del cuerpo. Error clarísimo del guardameta, del Leipzig y el Roda. Que pone de nuevo tierra de por medio. 3-1, minuto 26 de partido en la segunda mitad. Y ahora ya sí que no va a haber quien lo levante. 3-1 para el cuadro Aurinegro. Ruelofsen, Uyer y Aramarte. Perdón. Schoops. Han puesto los tres goles del Roda. El canto alemán de Heydrich. Es una pena porque cuando el partido se ponía igualado. Ha llegado esa acción desafortunada de Mike Kitschko. El portero germano que se ha tragado el tercero del Roda. Pone el balón en juego Ari Obdan. Obdan para Martens. Obdan que se ha sacado un buen centro. El remate de Van der Luyere. Espectacular. Lástima que no encontré a la portería. La jugada preciosa ahora. Se sacó un centro muy difícil. Ahí lo tienen casi sobre la línea de fondo. Obdan. Y Van der Luyere que llegaba desde atrás en plancha. Se envió a la derecha de la portería de este hombre Kitschko. Que se ha comido el tercero del Roda. Vaya error del portero. En un disparo que no entrañaba mayores dificultades. Y que le ha pasado por debajo del cuerpo. El despeje de Luyper. No llegó Martens. Que chocó. Se ha hecho daño en la cabeza Martens. Y fíjense desde donde viene Sala. A recoger la pelota. A iniciar el mismo la jugada de ataque. Balonazo. Banda derecha. Por allí corre Fuchs. La ventaja sin embargo es para Luyper. Que envía a corner. Se resbaló Luyper. Sin embargo pudo enviar portado. Pero a corner. Ahí tienen a uno de los jugadores que entra en esta segunda mitad. Se trata de René Trost. Vamos a ver el saque de esquina. Minuto 28 de la segunda mitad. El balón colgado. Segundo poste. Puede llegar allí. El remate. Y el gol del Leipzig. Creo que ha podido repetir Heydrich. Bueno. Como se está poniendo el partido dos minutos después de que el Roda anotara el tercer gol. Creo que ha repetido Heydrich. Stefan Heydrich. El envío de Werner. Segundo poste. Allí gana la acción el jugador alemán y es Heydrich. Big goleador en el día de hoy. Ha repetido para el Leipzig. Stefan Heydrich. En el 28. Roda 3. Leipzig 2. Y en 5 minutos se está viviendo todo el partido. Recuerden en el minuto 5. 1-0 para el Roda. Gol de Rolovsen a la salida de un saque de esquina. Minuto 7 de la segunda mitad. Penalty que transforma. Uyer 2-0 para el Roda en el 20. De la segunda mitad. El 2-1 con gol de Heydrich. Cruzando un balón ante la salida de Rutges. El 3-1 en el 26. El gol tras error clasmo del guardameta alemán. El tanto de Schub. Y en 3-2 que ha llegado ahora de nuevo Heydrich. A la salida de un saque de esquina. Atención al balón de Bultange. Bultange al área. A punto de penalti. Ahora presiona con ganas el Leipzig. Cuidado también con los contragolpes del Roda. Pero ya casi no queda nadie. Tan solo este hombre. El número 9. Van Hout. Que está como Robinson Crusoe. Absolutamente solo en el ataque holandés. Ha salido respondón al Leipzig. Que no ha bajado los brazos. Recuerden que el Roda juega con un hombre menos. Desde el minuto 18 de la segunda mitad por expulsión de su central Ruel Lobsen. Doble cartulina amarilla. Lo intenta por... Madre mía la agresión ahora. La ha visto Rodríguez Martel. Por supuesto no podía ser de otro color. Roja directa. Se lamenta el holandés. Creo que ha sido Schub. Ha sido el autor del último gol holandés. Martin Schub. Quien le ha propinado este puñetazo a Kutjin Sala. Ahí se levanta el Balcánico. Y el partido que va a terminar. Ahí se pasa con el Rosario de la Aurora. Los problemas ahora entre los jugadores de ambos equipos. Vean ahí. Kutjin Sala envía. La entrada ya es dura de principio. Pero posteriormente una vez que se levanta el jugador holandés. Va directamente al 5 alemán. Y le propina un puñetazo. Que Rodríguez Martel a escasos 3 metros de la acción. Ha visto claramente y ha expulsado por lo tanto a Martin Schub. Pues lo que era un partido amistoso. Una final en la que se prometía espectáculo. Estamos viviendo todos los ingredientes de un encuentro oficial. Emoción. Goles. Expulsiones. Entradas duras. Vamos a ver ahora por qué puede empatar el Leipzig. Va a lanzar Sala. Sala lanza. El balón golpeado. No se fue a córner. Detuvo bien Rutges. El Roda con 9 hombres. 13 minutos para el final del partido. El partido gana 3-2. Y las cosas que se han puesto muy complicadas para el conjunto holandés. Obdan ha enviado atrás hacia Mike Hitchcock. En la patada de Hesse. Ahí se ha quedado ya solo el delantero Van Hoop. Hay juego peligroso sobre Van der Loewen. Pero vean cómo los holandeses lo llevan en la sangre prácticamente. Todos los equipos en Holanda suelen jugar con tres puntas. Y a pesar de ganar, de tener nueve hombres, buscan todavía el ataque. Buscan la portería contraria. Uno de los fútbol más ofensivos del mundo. El holandés siempre al ataque. Va a poner el balón en juego el número 14. Erich van der Loewen. Eso sí, tratan de perder el mayor tiempo posible. Van der Loewen llega desde atrás. Puede marcar. André Uyer ha caído en el área. No hay nada. Porzó la caída en lateral derecho. André Uyer. No hubo absolutamente nada. Y el contragolpe que llega de los pies de los jugadores alemanes. Banda derecha. Wulftange. Ahora no va a haber muchos espacios. Vamos a ver Wulftange cómo resuelve esta jugada. Wulftange dentro del área. La combinación ha caído el alemán. No hay nada. Según Rodríguez Martel. Venían penalti los alemanes. Vamos a ver la acción repetida. La pared entre Heidrich. Y bueno, la mano del holandés va directamente al hombro. Penalti que al menos ha aparecido en la repetición. Porque el holandés le echaba desde luego la mano al hombro izquierdo del jugador alemán. 11 minutos para el final del partido. Si el Leipzig empate iríamos a una prórroga de 30. Joga ya Beijer. Desde luego lo va a intentar. Beijer para Heidrich. El bigoleador de hoy. Apertura a la derecha. Shala Heidrich. Heidrich está jugando ahora con bastante dinamismo. Lo que no ha hecho a lo largo de todo el partido el Leipzig. Despejó Gess. Se dejó la pelota atrás. Sin embargo, recuperó bien. Mario Kern. Apertura para Shala. Shala que se ha incorporado ya definitivamente como un centrocampista. Shala al área. Shala con peligro. Ha despejado bien. Sin embargo, Uyer. Toca Van der Lueer para Van Hoot. Atención al contragolpe. Corre con velocidad. Obdan. Van Hoot para Obdan. Ha cortado bien Schoessler. Pero sin embargo es más rápido. Van Hoot al área. Corner. A favor del Roda. Saque de esquina. Se perderá la minuto, minuto y medio. Entre que llega y saca al córner. El Roda que va a tratar de que se juegue el menos tiempo posible. De momento ya ha pasado más de 30 segundos desde que se produjo el saque de esquina. Y como ven, cualquier falta, cualquier balón parado a su favor, pues va a ser una artimaña más para perder tiempo. Desde la esquina Van der Lueer. En el área se encuentra ya Lüipers. El número 13. Hacia él va el balón. Ha salido ahí Kitschko y falta. Falta de Lüipers sobre Kitschko. Ahí tiene al guardameta alemán. Que ha tenido una actuación bastante irregular. Yo diría que Mala después de ver cómo se tragó el tercer gol del Roda. El guardameta Mike Kitschko. Ha tocado Hess. La pelota que le cae mansamente a Kern. A la derecha para Wulftanger. Este ya se ha convertido en el extremo derecho de los alemanes. El número 7 Wulftanger. Wulftanger a la de Wulftanger. Puede llegar el empate a la poste. Fuera. No entró el remate. Creo que fue de Henry Fuchs. Ahí estaba el gol del empate. A la misma cepa. Qué bonito el balón de Wulftanger. Fenomenal la jugada del 7 alemán. Se acercó al área. Metió un balón picadito. Precioso. Interior para Henry Fuchs. Y el remate cruzado. Maravilloso de cabeza también. A la mismísima cepa del poste. Y luego el balón. Como... Si se tratara de un trapecista en la cuerda floja. Se paseó por la línea de gol. Al final la fortuna le sonrió a los holandeses. Ahí tiene el remate de Fuchs al poste. Y luego se pasea por la línea de gol. Caprichos del fútbol. La pelota no quiso entrar. En una de las mejores jugadas. Está claro que el Leipzig lo va a intentar con todo. Está solo un gol de igualar el partido. Y una prórroga... Pues que se le pondría muy bien. El Roda tiene nueve poder. Se detienen al técnico alemán. Siegfried Hell. El encargado de volver al Leipzig. Donde merece. A la primera división alemana. Como ven, cada falta. Se pierde un minutito. Huyer ha puesto el balón en juego para Martens. Martens que toca para Van Hout. Hout que es objeto de falta. Le estaba agarrando. Ahí Schussler. Por tanto falta a favor del Roda. Ahí llega Van der Leer. Se llega desde la otra banda. Directamente a sacar la falta. Le dice a sus jugadores que se vayan. Otros treinta segunditos que se pierden. Y allá va Eric Van der Leer. Balón muy bombeado. Directamente a las manos de Kitschko. Que saca con rapidez por la banda derecha. Aparecerá por ahí Wulftange. Ahí le tienen el envío largo pero defectuoso Wulftange. Wulftange ha tocado el Lippers para Rutges. Estamos viviendo con intensidad los últimos minutos de la gran final del torneo internacional de Maspalomas de fútbol. Vence el equipo de ese hombre. El Roda de Martin Joel. 3-2 al Leipzig. En una segunda mitad que a partir del minuto 15 ha vivido los mejores momentos del partido con goles, expulsiones, oportunidades. Henry Fuchs en posición correcta. Fuchs dentro del área. El alemán Fuchs. Heidrich ha parado Gess. Ha parado de nuevo Gess. Se está erigiendo en la gran figura de su equipo. Quizás el mejor jugador del torneo. El guardameta del Roda. De nuevo Wulftange. Leipzig al ataque. Wulftange dentro del área. Heidrich hay mano. Mano del jugador alemán. Por momentos el Leipzig que acaricia el empate. Un balón al poste y esta oportunidad que le hizo. Fíjense. Fuchs para Heidrich. El remate es bueno. Saca Gess. Desde atrás llega Beiger. Saca de nuevo Gess. Entre estas paradas. Y los cuatro penaltis que le paró al Göteborg. En la tanda. Desde el punto fatídico que decidió el finalista en el partido Roda-Göteborg. Sin duda Ruth Gess está ganando el título al mejor jugador del torneo. En cuanto a los goleadores recuerden el jugador austriaco del Sturmgrad. Ibika Bastic. Tres goles. El alemán Heidrich lleva dos. Ahí está jugando ya Schala. Ha de hacerlo con premura, con velocidad. El tiempo se echa encima de los alemanes. Tienen embotellado al Roda con tan solo nueve jugadores. Toda una autopista tenía por la derecha la Schoessler. El balón que le llega Werner. De nuevo abriendo para Schoessler. Todo el carril derecho para Schoessler. Sin embargo, prefiere centrar desde ahí. Es fácil para el portero. Ha de apurar un poco más el jugador alemán. Le dejan toda la banda derecha a su disposición. Pero nunca apura. Vean ahí. Esos son centros bastante más sencillos para el portero y la defensa. Que no los que sacan desde la línea de fondo. En donde ya los delanteros ven venir el balón de cara. Ruth Gess. Menos de cinco minutos. Tres dos para el Roda ante el Leipzig. El Roda ganador en el 94 y en el 95 podría repetir título en el 97. Pero lo tiene complicado. Con nueve hombres ha de resistir durante cuatro minutos y medio las acometidas del Leipzig. De nuevo Schoessler. Deja pasar Werner. Recibe Mario Kern. Tiene que dejar Mario Kern para Beiger. Beiger, banda izquierda. Por allí está Bancic. Bancic para Beiger. Todo el equipo del Roda embotellado. Atención que llega desde atrás. Puede chutar. Puede chutar. El chut impresionante fuera. Kutjin Sala. Otro buen futbolista. Este veterano balcánico. Ahí lo tiene en el chut. Con potencia. Un poco desviado a la izquierda la portería de Ruth Gess. Infranqueable de momento el portero holandés. Que con algo de fortuna se balona al poste. Está salvando los muebles del Roda. Recuerden expulsados por doble tarjeta amarilla Rue Lobsen. Minuto 18. Y en el 33 de la segunda mitad. Por roja directa. Una agresión a un jugador alemán. Fue expulsado Martin Schultz. Ahora hay tarjeta amarilla para ahí. Bicca Bancic. Como ven arriba. Minuto 86.41.50 de la segunda mitad. Ahí está jugando Kutjin Sala. Kutjin Sala. Ha dejado para Wulftange. Wulftange que apura. Este sí. La banda derecha. Wulftange. Un centro muy muy cerrado. Directamente a las manos de Ruth Gess. Lo está intentando por la derecha fundamentalmente. En la izquierda. Bancic ha denotado unas carencias tremendas. Este jugador el zurdo. El número tres. Pero por la derecha Bucange. Está llegando bien. Ahí tienen a Siedfried Held. Paseando por la banda. El técnico alemán inquieto. Ve que su equipo tiene opciones. Ha tenido oportunidades para igualar. Y machacar luego en la prórroga. Pero ha de conseguir ese gol que le dé opción a la prórroga. Acaricia el título el Roda. Juega ya Werner. Con velocidad Werner. Abriendo a la derecha. Por ahí aparece de nuevo Wulftange. Wulftange Werner. No hay fuera de juego. Continúa el balón en poder de los alemanes. Werner ha de retrasar. Ha llegado Mario Kern. Kern al área. Pasado. Segundo poste por allí. Va a llegar Bancic. Bancic que deja atrás. Atención que puede llegar el remate. Qué bonito el intento. Esa pelota tocadita. Buscando el segundo poste de Rosca. Qué bueno el remate. Del jugador alemán. Pero no cogió la rosca necesaria para entrar por la escuadra. Que es lo que pretendía este jugador. Ronnie Cuget. Minuto y medio. Roda 3. Leipzig 2. Va a sacar desde la portería el guardameta holandés. Ruth Gess. Atención porque se ha producido otro cambio más. No hemos podido verle las imágenes. Pero se ha retirado el defensor Mario Kern con el número 2 en el Leipzig. Y ha entrado en su lugar con el 17. El jugador que no lo es. Damian Jalata. Es el técnico asistente. El segundo entrenador del Leipzig. Habíamos comentado los problemas que por lesiones y enfermedades había tenido el conjunto alemán. Pues bien. Se ha visto obligado. Simfried Hell. A poner en el acta del partido. Y alinearle como jugador a su segundo. Y va a jugar estos últimos instantes con el número 17. Damian Jalata. Va a recibir por la derecha de nuevo Wulftange. Wulftange ante el Obdan. Wulftange que bien se ha ido el centro. Este es buen centro. No ha podido llegar el remate de ningún alemán. Aunque recupera la plata de nuevo el cuadro germano. El taconazo de Schala. Últimos instantes. Vamos a ver lo que descuenta en la primera mitad. Descontó un minuto. Tendría que añadir por lo menos dos en esta segunda parte. Habida cuenta de los problemas por expulsiones. Entradas y lesiones que ha habido en la segunda mitad. Por la banda izquierda está Fuchs. Henrik Fuchs. En la frontal del área. Busca el disparo Fuchs. La pelota suelta dentro del área. Atención. Puede engancharla. Y el jugador alemán. Segundo post. Y ha sacado. Como ha podido la zaga alemana. Se trataba de Kujat. El gol que se cuece. Que ronda la portería holandesa. Pero el Roda ha de aguantar todavía el descuento. Atención al remate. Directamente a las manos de Rutges. Un respiro. Vamos a ver si tiene tiempo. El remate último fue de Henrik Fuchs. Estamos en lo más caliente del partido. Se decide el título del decimocuarto torneo internacional de fútbol de Maspalomas. Roda de amarillo. Tres Leipzig de azul. Dos. Atención. El Roda con nueve jugadores. Aguantando el marcador a su favor y teniendo la pelota en esos instantes finales. Erik van der Luer. Martens. Para van der Luer. Fíjense donde ha enviado van der Luer para no perder la posición de la pelota. En las inmediaciones del área contraria directamente a su portero. Hes. Que la manda lo más largo posible. Hes. Ha controlado Bultange. Quizás con la mano deja seguir Carmelo Rodríguez Martel. Última cometida quizás de los alemanes. El balón para Werner. Envía a la banda izquierda. Bancic. Y pica Bancic que toca de primeras. Este es Beiger. Beiger mira el área. Lo va a colgar. Balón a la olla. Beiger muy pasado. Atención. Porque devuelve punto de penalti. Fuchs. Puede controlar a un jugador alemán. La saca. Atención. El remate que no llega. Se trata de Kujat. Kujat. El taconazo que tampoco llega de Heydrich. Continúa el asedio sobre la pared. La portería holandesa. Últimos instantes. Va a meter el balón a la área. Schössler. Schössler. Punto de penalti. El remate. Fuchs. Vamos a ver. Fuchs. Falta. Falta de Creta. Rodríguez Martel por empujón del asistente. Hoy jugador. Damien Jalata. Segundo entrenador del Leipzig. Que ante la falta de efectivos. Ha tenido que jugar estos últimos instantes. Pasan dos minutos del tiempo reglamentario. Suponemos que no va a añadir mucho más. Rodríguez Martel. Con toda seguridad una vez se ponga en juego esta falta. Va a determinar el final del partido. Recuerden. Ese es el tanteador que da el triunfo y el título al Roda. 3-2. Rutges. Lo ha intentado el Leipzig por activa y por pasiva. Un conjunto de la segunda edición alemana que ha puesto contra las cuadras al Roda. Final. Final del partido en Roda. Kerkrade. Campeón de la decimocuarta edición del torneo internacional de fútbol de Maspalomas. El habitual torneo que se disputa por estas fechas del mes de enero. En el sur de la isla de Gran Canaria. En Maspalomas. El Roda por tercera vez en su historia. Campeón del torneo. Reeditando los títulos del 94, del 95. Ahora en el 97 al derrotar por 3-2 al Leipzig. El conjunto de la segunda división alemana. Los goles. Les recordamos. Minuto 5-1-0. Ruellofsen de cabeza en un saque de esquina. Adelantaba el Roda. 2-0 de penalti. Uyer. Acortaba distancias el 2-1 para el Leipzig. El jugador Heidrich. El 3-1 lo hacía Schubbs. Que luego sería expulsado. Y el 3-2 de nuevo Heidrich. Final del partido por lo tanto. En Maspalomas. Recuerden el campeón. Primero el Roda de Holanda. Segundo el Leipzig de Alemania. Tercero el Sturm Graf de Austria. Cuarto y último el Göteborg de Suecia. Esto fue todo señores. Esperamos que hayan disfrutado de este torneo internacional. que Eurosport les ha llevado en directo desde la isla de Gran Canaria. Desde el pasado martes hasta hoy la gran final. El campeón con justicia ha sido el Roda de Holanda. Hasta aquí llegó el fútbol. Ahora les vamos a dejar con el espacio informativo. Gracias por ver el video.